Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hey, ¿qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bien, pues vamos a ver qué está pasando el día de hoy, qué nos acontece el tema del día de hoy, pues les traigo una nota que está desesperado. El dinosaurio, el oráculo, el caballo blanco, el salvador para muchos en la industria de Wall Street, pues ni nada más ni nada menos a Warren Buffett. Un analista inversor y pues portavoz de la vieja escuela, de un sistema que él no acepta, que ya está viejito como él mismo, pues es el sistema bancario. Y tiene que salir a decir que él está invirtiendo y tiene confianza en este sector y especialmente en un banco que yo le estoy dando seguimiento, que tiene el mismo patrón que tuvo Silicon Valley Bank, First Republic y todos los bancos que se fueron a la quiebra en esta crisis bancaria pasada. Entonces él está desesperado porque sabe que la única forma de que su sistema o su sistema PONSI más que nada siga a flote es por la confianza de los inversionistas y también de los minoristas. Por eso él lo sabe muy bien y él está acostumbrado a tener información privilegiada que ahorita lo vamos a ver y que él pues está aferrado a un sistema que ya está caducando y no está aceptando las nuevas CBDCs o las criptomonedas de los bancos centrales. Y él apuesta también a bancos minoristas como si, como ya lo vieron, Bank of America, uno de los grandes bancos de todo Estados Unidos y sus argumentos son bien sólidos y bien convincentes que te dan ganas de invertir en este sistema bancario. Spoiler, es una estupidez lo que dijo. Vámonos a ver qué está pasando con la nota y pues estaba leyendo acá la nota más abajito. Y pues cómo se titula esta nota que le están haciendo un poquito de eco, obviamente Yahoo Finance para que los inversionistas o las instituciones vean lo que dice este señor, este viejito ya de 92 años para que por favor le crean y que sigan en el sistema bancario. Dice Warren Buffett vende participaciones en dos bancos que ahorita lo vamos a analizar y aumenta la apuesta sólida sin, sin cero riesgos como Terra que también les tengo un, un tema de cómo las instituciones orquestaron pues toda, toda la quiebra de su competencia como Celsius, Blackfax, etc. Eso es para video de otro tema y apuesta a Bank of America. Muy bien, antes de continuar por favor suscríbanse al canal, denle a la campanita para tener más exposición y dar a conocer este tema a más personas y pues compartan si les gusta este video. Pero bueno, vamos a seguir qué está pasando con este tema, pues ojo aquí, Warren Buffett aumenta su compromiso, palabra clave, compromiso. No que le gusta verdaderamente porque vamos a ver qué es lo que dijo, por qué le gusta Bank of America. Dijo su compromiso en Bank of America y compras nuevas acciones en Capital One. Otro banco que pues tienen, todos tienen un sistema y un modelo igual y todos tienen el mismo patrón que ahorita lo vamos a ver en las gráficas. Pero bueno, antes de continuar vamos a ver qué es o cuáles son los dos bancos que él vendió acciones o pues presentó documentos que él ya vende estas acciones en estos bancos. Y el primero aquí lo podemos ver que es Bank of New York Mellon. Vamos a ver cómo está esa gráfica en semanal que es ya la tendencial a mediano plazo. Y pues tiene un patrón, me recuerda a alguien, ahorita vamos a ver qué patrón está teniendo Bank of New York Mellon. Está teniendo un patrón bajista que en semanal obviamente ya se cruzaron estas emas y está teniendo o todavía quiere, quiere reforzar su patrón bajista. Si traspasa los 37.37 dólares, esto va a haber niveles como ya les había mencionado los niveles de la pandemia. Si llega o acciones, bancos, instituciones o empresas, lo que tú quieras. Si ven los niveles que sufrieron en la pandemia, están muertos. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón que ahora no va a haber dinero gratis. Las tasas de interés se mantienen, incluso especulan que pudieran subirla un poquito más para que todo truene. No se ponen de acuerdo con el techo de la deuda, sigue el show, sigue todo este teatro. Y si ven una acción que está por los mismos precios de la pandemia, es que prácticamente en las gráficas está muerto. Y eso se puede ver de Bank of New York Mellon, que está al borde de caerse a los 37 dólares. Si lo traspasa, pudiera llegar a los 33 y prácticamente está muerto. ¿Cuál otra? Pues es USA Bank Corp. Vamos a ver qué patrón también tiene este, que es este precisamente. Vamos a ponerlo acá. Y está literalmente está muerto, está más muerto que el otro banco que fue Bank of New York Mellon. ¿Por qué sencilla razón? Porque tiene volatilidad bajista en semanal. O sea, esta gráfica no va a cambiar de la noche a la mañana, esta gráfica es tendencial. Si tú te vas a una gráfica de una hora, cuatro horas, esto puede cambiar las velas japonesas en cuestión de horas. En semanal no cambia y el patrón es claro que es bajista claramente, como aquí lo podemos ver. Perdón porque estoy un poco ronco y tengo que pausar el video para que no suene como esa ronqueza más aguda. Y pues prácticamente este sí está muerto. O sea, él ya está acabado, es uno de los bancos Bank Corp que está prácticamente muerto por el simple hecho razón que ya les había mencionado. Traspasó los precios que fueran los 32, ya está en 28 dólares en la pandemia. Y aquí ya no se va a recuperar y pues el viejito tiene información privilegiada y también se salió ante la exposición de Bank Corp. Todo el sistema bancario, pero él todavía sigue aferrado a este sistema. ¿Y por qué les digo que tiene información privilegiada? Ojo aquí, el oráculo de Omaha, que así lo venden ellos, vendió gran parte de sus participaciones en la empresa de sus inversiones que tienen bancos estadounidenses entre el 2020 y 2022. O sea, Warren Buffett, en pocas palabras, en ese lapso, unos meses antes de la crisis bancaria que empezó todo el sistema a tambalearse, él ya había vendido parte de los bancos estadounidenses. Él se adelantó porque él ya sabía que venía algo fuerte en el sistema bancario. Y en el 2020 y 2022, a la sorda, calladito, empezó a vender poco a poco sin que se dieran cuenta los otros inversores. Y ahora, dice, cauteloso sobre la tenencia de muchas acciones bancarias, una excepción que citó que fue Bank of America, que sigue siendo una de las mayores participaciones que, en términos generales, es de Warren Buffett. Y vámonos a ver qué dijo, qué es lo que sus sólidos análisis les dice que, pues, por eso me gusta Bank of America, se ve sólido. Quiero que este banco se ve muchas esperanzas en el sistema bancario y es el futuro. Pues, él le gusta Bank of America y me gusta la administración. Porque sí, porque chingas a 20, porque así le gusta a él y no te dio explicaciones. Esos son sus sólidos argumentos por qué le gusta Bank of America. Pues, esos son sus argumentos muy fuertes. Sí, él también aumentó, aparte de su exposición con Bank of America, obviamente él tiene que decir que le gusta la administración y que estaban tan sólidos como en sus gráficas, que ahorita lo vamos a ver. Pues, también aumentó su participación en Alain Financial. Entonces, vamos a analizarlos prácticamente. Vámonos mejor a esta, que es la de que él aumentó exposición. Tiene un patrón similar y está llegando o puede llegar a los precios de la pandemia. Y esto es un patrón bajista. Todavía no agarra volatilidad. Cuando tú veas una acción que agarra volatilidad, cuando tú veas este patrón, o sea, este, el que estamos viendo aquí en semanal, que agarra fuerza bajista, este te mide la fuerza bajista y el volumen. Cuando tú veas este patrón, direccionalidad bajista, este pendiente negativa, muchos palitos rojos fuertes y esta cosa amarilla que te muestra la volatilidad es porque eso ya está muerto en semanal. Y esto todavía no pasa, perdón, con estos bancos. Y este patrón pudiera tener Bank of America, Alain Financial y también en otros bancos que están a la espera de este patrón. Entonces, Warren Buffett también, también vendió parte de Jefferies Finance, que, vamos, aquí está. Este también que prácticamente, prácticamente está al borde en que si traspasa la EMA de 200 periodos, ya no tiene con qué volumen sostenerse hasta los 37 dólares. Pero, bueno, ¿qué patrón? A ver, fíjense y analicen estos patrones. Ya vieron la gráfica de estos que ya estábamos analizando y tienen algo en común, que es el banco que yo sigo insistiendo que va a tener graves problemas y que ya lo está, porque tiene un patrón sumamente bajista y es Bank of America. Y Warren Buffett tiene mucha exposición en ese banco y si no cambia su mentalidad, que es muy poco probable que no lo haga porque ya está viejito, es de la vieja escuela y él está aferrado al sistema anterior y aparte ya está más de salida de que entrada en su vida, pues Bank of America va a tocar y es un patrón que todavía no agarra volatilidad. Pero en cuanto lo haga, esto está muerto porque va a llegar a precios de que tuvo en la pandemia, que fueron 19.19 dólares. Vamos a redondearlo y está en 27. Si esto no supera en semanar los 28, 29 dólares que es acá, cada vez que lo toca retrocede, esto se va para abajo. Y cuando llegue a este precio, pues estamos hablando con otra nota, que Bank of America esté en problemas y ya sea que lo absorban, ya sea JP Morgan o Goldman Sachs o bancos grandes que están absorbiendo bancos más chicos que ellos, o pues que lo rescaten o lo dejen caer literalmente. Y eso causaría ruido en el sistema bancario. Y va a haber obviamente otras quiebras grandes y va a ser titulares en todo el Yahoo Finance y todos los medios tradicionales. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. ¿Creen que Warren Buffett está desesperado o sabe lo que está haciendo? ¿Tiene información privilegiada? Por eso aumentó su exposición con Bank of America y porque le gusta mucho la administración. O pues él es un viejito aferrado que no acepta que pues el sistema tradicional que él tal y como lo conoce está llegando a su fin. Pero bueno, por favor, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para llegar a más personas si les gusta este tipo de contenidos. Y pues yo los veo en otro video. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego, vibes.